Impresionante la receta de hoy, hoy hay taco crocante, mira que bueno queda al queso, pero bueno, lo rallé y lo puse a la plancha para que se dore, una que se doró de un lado, lo puse sobre este y para lo amasar para cuando se enfríe quede de esa forma. En esa misma plancha puse cebolla y ajo para que se caramelice y a la vez le agregué un poquito de barbacoa para darle más sabor y a la plancha la empecé a calentar para poner una entraña, la corté en dos o tres porciones y le puse sal de ajo, calcularé cinco minutos por lado, una vez que lo tenés y damos lado, cuando lo sacás lo cortás en contra de las fibras, así cuando uno lo come sale, se puede comer mucho más fácil. Si te gusta otro punto, lo dejas un poquito más y acá empecé a armar el taco con carne, cebolla caramelizada, la carne de vuelta, yo le agregué una falsita de mostaza con bien y queda una locura, espero que lo hagas compartir, dale un abrazo.